En el sueño, el suave mormullo de tus suspirados Como ríe la vida, si tus ojos negros me quieren mirar Si es mi heredá amaro de tu risa leve Si es como un canzón, mi herida, mi querida Todo se olvida El día que me quieras La rosa rica lana Se vestirá de pie Venga, con su mejor color El viento las campanas Grande caristina Rojas las mojadas Se contará su amor La noche que me quiero Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Al ardor de tu cielo Y un cierta que curiosa Que es la que eres mi consuelo 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 Quero que eres mi consuelo La rica lana Que es la que eres mi consuelo ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!